Raza bovina cimbra. Usos, características y orígenes. La raza de ganado cimbra es una raza resistente, de pelaje liso y bien adaptada, con toros viriles, de músculos duros y crecimiento, y vacas femeninas, fértiles y altamente funcionales. La raza bovina cimbra es el resultado del cruce de la raza cimental por la raza Brahman. A finales de la década de los 60, en Texas, Estados Unidos, se inician los primeros experimentos exitosos de cruzar la raza cimental con Brahman y solo hasta 1997 nace oficialmente la raza cimbra. Cimbra, nombre derivado de cimental y Brahman, combina las características de estas dos maravillosas razas. El objetivo principal al desarrollar la raza cimbra era criar un tipo de ganado que cumpliera con diferentes requisitos del mercado y o condiciones ambientales. La raza cimbra ha sido seleccionada para que puedan prosperar en las regiones del noroeste y noreste de los Estados Unidos, donde las temperaturas oscilan entre los 115 grados en el verano y los 25 grados bajo cero en el invierno. El Brahman fue elegido por su tolerancia al calor y a los insectos, su resistencia y su excelente capacidad de búsqueda de alimento, así como por su facilidad de parto y longevidad. Mientras que el cimental fue elegido para una madurez sexual temprana, fertilidad, capacidad de ordeño, crecimiento rápido y buenas características de carne. La disposición dócil de la mayoría de los cimental también es una ventaja para este compuesto. Estas dos razas de ganado se han utilizado en cooperación para producir el cimbra. Actualmente, la raza cimbra está establecida en 5 octavos cimental por 3 octavos Brahman. Cabe resaltar que el cruce con cimental resulta mejor que con otras razas, debido a que se logra mejorar la producción de leche en paralelo con la producción de carne. Características físicas de la raza bovina cimbra El cimbra adquiere características de ambas razas parentales y está diseñado para sobrevivir. Estos animales están alerta y normalmente son de temperamento ecuánime. Esta es una raza muy sólida estructuralmente que está diseñada para ser lo más económica posible. Las vacas son bien conocidas por su superior fertilidad e instinto maternal. No solo son muy protectoras con sus terneros, sino que también son grandes productoras de leche. Son de crecimiento muy rápido, maduran rápidamente y pueden reproducirse a los 14 o 15 meses de edad. Además, pueden mantenerse en estado de producción durante la mayor parte de su vida. La raza fue creada para soportar la intensa humedad y el calor de la costa del Golfo de Estados Unidos, por lo que su tolerancia al calor es increíble. Aunque criada para condiciones cálidas y húmedas, la raza adquiere un pelaje más grueso que les ha dado cierta resistencia en las regiones de clima frío del noreste y noroeste de los Estados Unidos, soportando también temperaturas bajo cero. Los Simbra no tienen ningún requisito de color para el estado de registro, pero la raza es principalmente roja o negra con marcas blancas ocasionales. Su piel es roja o negra, lo que incluye la pigmentación alrededor de los ojos. Esto ayuda a proteger contra el daño solar. Su pelaje es elegante y fino durante el verano y hace un gran trabajo reflejando los rayos del sol. Heredan la papada del ganado brahman, que también ayuda en condiciones de mucho calor. Características productivas de la raza bovina Simbra Esta raza es reconocida a nivel mundial por su excelente producción de carne en ambientes de trópico bajo, con porcentajes altos de humedad. Tienen mayor ganancia de peso. Es una raza de tamaño mediano a grande que adquiere las características tanto del brahman como del cimental. La mayoría de las vacas pesan entre 1.100 y 1.500 libras, mientras que los toros pesan entre 1.800 y 2.500 libras. El peso al destete es de 290 kilogramos a los 270 días de edad, y bajo pastoreo, alcanzan 337 kilogramos de peso a la edad de un año sin ser suplementarios. Su canal es considerada como sobresaliente. Las hembras tienen excelente habilidad materna, fertilidad y rusticidad, leche de calidad, docilidad, menor edad al primer parto, mayor longevidad y mayor peso al descarte. Las hembras tienen una calidad de leche, que aseguran crías de 9 meses de edad, pesos de 280 kilogramos aproximadamente. Las vacas de esta raza se aparean a los 14 o 15 meses de edad y pueden tener su primer parto a los 2 años de edad, pudiendo permanecer en producción de manera eficiente por 15 años. Usos del ganado simbra El simbra es una raza de ganado polivalente con una masa muscular visualmente obvia. Producen carne magra de alta calidad, pero también les va muy bien en la producción de leche, ya que las vacas tienen un fuerte instinto maternal y producen una gran cantidad de leche. Por lo general, mantienen su productividad durante la mayor parte de sus vidas, que tiende a ser de al menos 10 años o más, pero incluso hasta 15 años en algunos casos. Esto puede resultar muy beneficioso para los agricultores en términos de ahorro general y costes de reposición. Población, distribución y hábitat Es posible que los simbra hayan comenzado en la costa del Golfo de los Estados Unidos, pero sus atributos hicieron que su popularidad se disparara. La raza ahora se encuentra en todo Estados Unidos y en todo el mundo, especialmente en climas que experimentan humedad y mucho calor. Como se mencionó, están diseñados para tener una tolerancia superior al calor y funcionar bien en esas condiciones, pero también han demostrado soportar algunos climas fríos extremos. El ganado simbra para la ganadería a pequeña escala El simbra es una raza excelente para operaciones ganaderas a pequeña o gran escala. No solo son una raza excelente para todo uso, ya sea para la producción de carne o de leche, sino que también tienen una fertilidad excelente, fuertes instintos maternos, maduran rápidamente y tienen la ventaja de una longevidad en la producción. Existe una amplia base genética para el simbra, lo que puede resultar atractivo para los criadores que se esfuerzan por producir ganado de alta calidad. Todas estas características, sumadas a su tolerancia al clima, la convierten en una raza muy solicitada para la ganadería. En conclusión, el simbra es una raza compuesta económica y polivalente que exhibe algunos de los mejores rasgos de sus razas parentales, el brahman y el cimental. Aunque su desarrollo tuvo lugar en las últimas décadas, su popularidad ha crecido debido a sus características ventajosas. En general, este ganado es una excelente opción para la ganadería tanto a pequeña como a gran escala. La ventaja de utilizar un simbra en lugar de un sistema de cruce es que siempre tendrás la mejor combinación de cimental y brahman. Esto también facilita la gestión de un rebaño. Se utilizan para cruces en rebaños comerciales y producen terneros que son buscados por los corrales de engorde. Si te ha gustado nuestro video, únete a nosotros para sumergirte en el fascinante mundo de la ganadería. Suscríbete para más consejos y detalles sobre la ganadería. No olvides darle me gusta y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización.